de la ciudad de México. Importante información que tenemos que valer a esta hora de la mañana. Y esto tiene que ver precisamente con los dos ataques armados que ayer en la noche se projeron en contra de taxistas. Ustedes recordarán el caso del taxista abatido a tiros en un sector de la zona 10 de la ciudad capital. Fue precisamente mi compañera May Bolsausedo la que dio cobertura a ese lamentable ataque armado. Sin embargo, horas más tarde se da otro ataque armado. Esto fue en la séptima avenida y 18 calle de la zona 1 de la ciudad capital. Un taxista del sector de Chinautla que solía estacionar ahí su taxi fue también abatido a tiros por delincuentes quienes lo estaban esperando en ese lugar. Él fue identificado como Gabriel del Cid. A él le decían el colocho. Y de acuerdo con sus compañeros, pues él tenía varios años de estar trabajando en ese sector. Sin embargo, luego de esto se da una persecución por ese lugar. Las fuerzas de seguridad reaccionan de manera inmediata y se logra la detención de estos dos hombres que usted ve en pantalla en estos momentos. Ellos dos fueron detenidos, fueron llevados a un juzgado de turnos indicados de ser los presuntos responsables de haber atacado a estos pilotos. Y a esta hora de la mañana, pues ellos ya están solventando su situación ilegal y estableciendo si fueron ellos o no los que tuvieron que ver con estos crímenes. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de conversar con algunos pilotos, con unos taxistas del movimiento, de este gremio. Pues ellos indican que primero que nada están dolidos por las muertes de sus compañeros. Ellos indican que la mayoría desde muy temprano, a veces de las 3 o 4 de la mañana, ya están en la calle trabajando. A veces les dan las 12 de la noche, una de la mañana todavía trabajando y no han regresado a casa. Y el temor siempre los acompaña de saber que pueden ser las próximas víctimas de estos delincuentes. Por lo que ellos piden primero que nada justicia para sus compañeros caídos, los pinos caídos, como ellos les dicen. Y luego pues también que las autoridades puedan poner más empeño en la seguridad a este gremio que también ha sido afectado por la delincuencia. En resumen, pues dos ataques armados ayer en pocas horas, en menos de tres horas, se dan estos dos ataques armados. Uno en zona 10, uno en la zona 1 de la ciudad capital. Y se da la atención también de estas dos personas que fueron llevados hacia la torre de tribunal. De momento este es mi reporte a esta hora de la mañana. Regresamos al Estudio Central. Buenos días. Muchas gracias a nuestro compañero José Martínez. Bueno, pues nos brindaban la información sobre dos personas capturadas que fueron llevadas esta mañana a torre de tribunales precisamente por el crimen de taxistas. Recordemos que ayer pues se efectúa uno de estos en la zona 1 y por supuesto nosotros vamos a estar también ampliando la información sobre estos capturados por el crimen de los taxistas.